Muy bien, entonces ya conocemos cómo se ha hecho esta simulación, específicamente para este sistema de inventarios. Y como ustedes podrán ver, este evento, esta simulación se puede hacer por una vez, pero al mismo tiempo se puede hacer por n veces. Entonces, los sistemas que están ya apropiadamente, los paquetes que están elaborados para hacer este tipo de simulaciones, ya cuentan con el número necesario para darnos el resultado final. Pero nosotros estamos en la primera vuelta. Entonces, juntamente con este problema, sí se nos entrega esta información. Costo de ordenar algún lote, 100 unidades monetarias por orden. Costo de mantenimiento del inventario, 20 unidades monetarias por unidad año. Costo de déficit, 50 unidades monetarias por unidad. Entonces, el costo total, por supuesto... Entonces, fíjense, el costo total va a ser el costo de orden, más el costo de mantenimiento, más el costo de déficit. Porque se ha producido déficit. Entonces, el costo de orden dice cuánto, cuántas órdenes se han hecho, tres órdenes. ¿De dónde sale esa información de acá? Tres órdenes. ¿Sí? Tres órdenes. Entonces, para hacer esas órdenes, que corresponde al costo de hacer el pedido, entonces, corresponde a... Siéndolas la orden, por tres órdenes, son 300 más. El costo de mantenimiento son... ¿Cuál es el promedio? Son 1.287 entre 12 meses. La suma total entre 12 meses, y multiplicada por 20 unidades monetarias por unidad física y un año. Entonces, corresponde al producto 1.287 por 20 entre 12. Y finalmente, el costo de déficit. Este costo de déficit de acá. ¿Cuántas unidades se han visto deficitarias? Una sola unidad. ¿De dónde se obtiene esa unidad? Aquí está. De la resta de 52 menos 53, eso es menos 1. Entonces, faltante 1. Entonces, a eso se refiere acá. Entonces, aquí está una unidad. Y ese costo de déficit, 50 unidades monetarias por unidad. Por lo tanto, el costo total es igual a 2.411.67. Por supuesto que para poder llegar a mejores resultados, ¿cierto? Para conocer cuáles podrían ser el número de órdenes, el número de unidades que se encuentran en déficit por este sistema de inventarios. ¿Y qué más tenemos acá? Y además, el número promedio de unidades del inventario. Ya nos damos una idea de a cuánto podríamos llegar. Y lo que ocurre es esto de acá. O sea, se tienen que hacer tantas veces, ¿no? Generar tantas simulaciones o eventos, dicen. Tantas simulaciones. He hecho una simulación 2, 3, 4, 5. De tal manera que, según vaya pasando, se va a ir acercando más al resultado final. Es decir, cuando encontremos los promedios de todas las simulaciones. Supongamos de 100 simulaciones. Entonces, vamos a tener datos que ya son aproximados de lo que va a ocurrir en un sistema sin necesidad de llevarlos a la práctica. Sino operacionalizarlos en el papel, a través de estos medios que estamos viendo. Entonces, esos son los elementos que hemos encontrado acá. Estos son los mejores, los resultados más aproximados a los que queremos determinar. Estos de acá, ¿no? Faltantes, el inventario mensual promedio, luego el número de órdenes, el número de órdenes, y con cuyos resultados obtenemos estos costos, ¿no? Estos resultados. Con esa descripción, fíjense, ya podemos más o menos tomar algunas decisiones. Bien. Ahora, vamos a ver, les voy a dejar muy rápidamente. Sí, vamos a hacer una simulación, o por lo menos voy a hacer el planteamiento general. Entonces, para esto voy a aparecer para que puedan ingresar. Ah, sí, sí, van a ingresar. Qué bueno, lograron ingresar. Lograron ingresar. Entonces, voy a dejar de... Fíjense, dice, aplicando la simulación de Monte Carlo. Aquí voy a... Inicialmente voy a utilizar esta... Normalmente hay penumbra, ¿no? Normalmente hay penumbra. Y dice que la ecuación de un círculo con eje... En el eje de coordenadas cartesianas, afortunadamente así, que es un círculo. Espero que sea normal, el círculo... Que tenga una mejor simulación posible, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esta ecuación de un círculo es igual a x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Esto significa que el radio, que este radio es igual a 1. El radio es igual a 1. Sí, porque es x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio, ¿no? Igual al radio. Bien, entonces ahora, además dice que la distancia, ¿sí? Entre dos puntos, dice que la distancia entre dos puntos, la distancia de... La norma Manhattan, la norma Euclides, ¿no? Es igual, dice, a x al cuadrado más y al cuadrado. Esa es la distancia. Y esta distancia va a estar, pero desde el cero, desde acá, desde el eje de coordenadas. Desde el eje de coordenadas. ¿Qué nos piden en el problema? Dice, aplicando la simulación de Monte Carlo, calcule el área correspondiente a un círculo cuyo eje coincide con el eje de coordenadas, dice, ¿no? Y que tiene un radio unitario. La ecuación del círculo es... Y ahí está. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta simulación? Voy a... Ahora sí, voy a dejar de... La última partecita. Y ahora sí. Miren lo que les decía. Este es un... Si quieren, aquí hay un cuadrado. ¿Cierto? Un cuadrado, un cuadrado, un cuadrado y un cuadrado. Y dentro del cuadrado está el círculo. Solamente que el radio dice que es igual a uno. Es unitario. Entonces, fíjense, aquí estoy obteniendo, dice, calcular el área del círculo. Y el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Correcto? Bien. Pero esto es aplicando la fórmula. Lo que voy a hacer es lanzar dardos a cualquier punto acá. Y todos los que caigan dentro de este radio van a hacer aciertos. Y los que caigan desde afuera van a hacer desaciertos. Entonces, si sé que es esto, que esta es la ecuación concreta, entonces fíjense en lo siguiente. Yo voy a aplicar un número aleatorio para X y un número aleatorio para Y. Supongamos, sí, que se han obtenido 0.278 y 0.589. Entonces, yo voy a aplicar esta ecuación. Esta ecuación para determinar si esta distancia es igual al radio. Sí, va a ser igual al radio. Entonces, necesito aplicar la ecuación de la distancia, que es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, para este ejemplo que estoy dando acá, es 0.278 al cuadrado más 0.589 al cuadrado. Y es de este valor la raíz cuadrada que es igual a 0.65. 0.6513. Entonces, acá es acierto o desacierto. Es acierto o está fuera del radio. Entonces, en este caso, el resultado es 0.65, lo que supone que más o menos está por acá. Pero es el radio. Y como el radio es menor a 1, entonces es acierto. Es acierto. Y luego, hacemos unas... He hecho una generación para encontrar un puntito. Entonces, ahora nuevamente generamos un número aleatorio porque supongamos 0.981 y 0.974. Entonces, ¿a cuánto es el resultado de esta ecuación? Es 0.981 al cuadrado más 0.974 al cuadrado. Y la raíz cuadrada de esto es igual a 1.38. 1.38. 1.38, que es la distancia o el radio, ha salido. Por lo tanto, es una falta estar por demás. Y esto está por demás. Entonces, este ejercicio tiene que ser cuantas veces necesaria. Una vez 50. Y van a determinar cuántos aciertos existen y cuántas fallas existen. Entonces, ahora, lo que estamos haciendo es encontrar el cuarto de radio. En el cuarto de área. Y eso va a ser el número de aciertos. Número de aciertos. Sobre el número de eventos. Número de eventos. Este va a ser un valor. Un valor que van a tener acá. Y este valor multiplicado por 4 es el área de la circunferencia. Entonces, hagan ustedes esta simulación. Háganla, por favor. Y muy bien. Yo quiero disculparme. Tengo, como verán, ustedes soy un poquito mal de la salud. Tengo un, a las 17.30, tengo un, tengo que salir para ir a la consulta del médico. Pero, hasta ese punto, ¿qué no habría sido comprendido? Reitero nuevamente. Miren, esta es la ecuación de la circunferencia en los cuatro cuadrantes del eje que correa las cartesinas. Porque nosotros solamente tomamos el primer cuadrante. Porque solamente podemos crear números aleatorios para X y para Y. Para X y para Y. Para X y para Y. Solamente sin números positivos. Entonces, estamos tomando el primer cuadrante nada más. Por eso que es A entre 4. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Al número de aciertos sobre el número de eventos. Estos son los aciertos, ¿sí? Y el número total de eventos va a ser la frecuencia de A más F. ¿De acuerdo? Y ese resultado nos va a dar un valor que va a ser aproximado a el área correspondiente a esta circunferencia. ¿Por qué? Porque yo lanzo un número, dos números aleatorios en X y en Y. Y me da este valor de acá. Por decir, es A. Tomo el radio. Tomo el radio. Y si es menor a 1, entonces es cierto. Y si no es, si es mayor a 1, como en este caso, entonces es que ha caído el punto. O aquí afuera. Si divido el número total de aciertos entre el número total de eventos, entonces voy a aproximar, ¿sí? A este área de acá. A que fuera de la ciudad. Y si me divido por 4, entonces puedo encontrar el área de esta circunferencia. Entonces, háganlo por favorecitos. Sí, háganlo. Como tarea, por lo menos 50 veces. Y esa tarea me la van a enviar para el siguiente miércoles. Pues oportunamente voy a abrir, pero ya está indicada la tarea. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? A ver, voy a ir aquí a compartir la pantalla un momentito. Entonces, estamos viendo los ejercicios y problemas. Aquí hay un problema de colitas, hay un problema de colas. Inge, ¿podría tomar una foto? Por favor. ¿De lo que acabo de hacer? Ah, ya, cómo no. Muy bien, y aquí les dejo a ustedes esto de acá. Yo me voy a retirar. Por supuesto, les voy a enviar la foto enseguida. Por favor, Inge. Un momentito, les tomo la foto. Tomo la foto que habían pedido. Y el resto de los problemas, ¿sí? Son problemas para pensar, ¿no? Y para poder establecer con los mecanismos que nos hemos hecho. Y háganlos. Resolvamos. Muy bien, ahí está. Descando la tarea. Gracias. Muy bien, ya fue la tarea. Ya está en su... Bien, entonces, con esto concluimos la clase de hoy. Tengan ustedes, entonces, muy buenas tardes. Tienen material y, además, aprovechen para hacer la simulación. Muy buenas tardes. Un grandísimo placer haber compartido este tiempo con ustedes. Muy buenas tardes. Gracias.